... Así que, si os parece, me gustaría decirle hola al profesor Bastos. Hola, buenos días. Profesor, sé que usted no está muy metido en el ecosistema Bitcoin, pero que sepa que los bitcoiners lo llevamos en el corazón, como ha visto. Sí, entiendo la lógica. No estoy muy metido, porque algo leí del tema, el libro del señor de María, de Amnous, pero poco más sé. Sé cuál es la filosofía que está detrás, la entiendo y la comparto. Bien, pues vamos a comenzar. Y nada, me gustaría empezar preguntándole a Álvaro, a ver si puede explicar brevemente cuál es la concepción de Estado actual y cuál es la importancia del Estado, de esta institución en la sociedad actual. Sí, yo creo que el Estado actualmente se entiende como la única forma política posible, como la única manera que tenemos de vivir en sociedad. Entonces, muchas escuelas de pensamiento distintas, cuando tratan de afrontar el problema de enfrentarse al Estado o de plantear alternativas al Estado, pues simplemente dan opciones de, podemos hacer Estados pequeñitos. O el problema del Estado es que gasta mucho sobre el PIB, no la forma política en concreto, sino si gasta mucho, gasta poco, si hay que reducir el gasto, sí, eso no hay que reducirlo. Y esto, a mi juicio, tiene un componente muy importante en cómo el Estado ha sido operativo para la era industrial. Cómo el Estado ha sido una forma política y operativa para la era industrial hasta tal punto que se ha convertido en el paradigma de cualquier forma de organizarse políticamente. Cuando formas políticas anteriores, al siglo XVI, no eran propiamente Estados. Entonces, el Estado ha venido a suceder, en cierta manera, a la autoridad de la Iglesia. Entonces, de ahí que parezca que lo que tenemos con él, o lo que tiene mucha gente con él, es una relación casi religiosa. Y esto es muy interesante ver un libro que se llama De las religiones políticas, de Eric Vogelin, precisamente donde analiza cómo se convierten literalmente en creyentes del Estado. Sí, me gustaría preguntarle al profesor Bastos, y es que hemos visto que esa figura de Estado, como acaba de explicar Álvaro, no ha sido algo permanente con lo que hemos vivido globalmente desde siempre. Entonces, me gustaría preguntar, en su opinión, ¿qué es lo que ha hecho que el Estado haya cogido esta, haya sido tan adoptado a lo largo y ancho del planeta, por todas las regiones? El Estado, como bien apuntaba el señor de María, es de una forma histórica. O sea, primero, el 99% de la historia humana es sin Estado. El Estado, se puede hablar, que existen algunos sitios concretos, 3, 4, 5 mil años, pero no estaba extendido a nivel de todo el globo. Esto solo es un fenómeno que podemos decir que es del siglo XIX y del siglo XX. A día de hoy sí que existen Estados soberanos en todas las partes del globo. O digamos que prácticamente toda la Tierra está sometida a la jurisdicción de un Estado. Eso sí, pero el Estado moderno, que es una forma en la cual el poder es una forma abstracta, no es un poder que obedezcamos a una persona en concreto, sino a una especie de ente abstracto, una especie de corporación. De hecho, la idea de corporación está muy presente en el Estado, en el sentido que es inmortal. Por ejemplo, que los gobernantes no son responsables con su patrimonio del daño, del bien que puedan hacer al resto de la sociedad. Es una forma histórica, es una forma histórica mutante, es decir, que puede cambiar perfectamente. Hay un libro, aquí en España no se le hizo mucho caso, ni siquiera se le tradujo, es el de Martin Van Clevel, en Portugal sé que está traducido, en otros sitios más está traducido, pero aquí no, de Raisan Ford, auge caída del Estado, o no sé cómo se traduce en inglés. ¿Qué explica Van Clevel en este libro? El Estado evoluciona y evoluciona con la tecnología. Él incide mucho en las tecnologías de guerra, es decir, que a medida que las tecnologías de guerra van cambiando, la forma que adopta el Estado va cambiando también. Su predicción son de Estados pequeños porque los Estados actuales no son capaces de atender a muchos de los modernos desafíos bélicos que tienen, terrorismos, grupos mafiosos armados, todo tipo de formas de violencia no convencional o, por ejemplo, el terrorismo en red o el terrorismo de este estilo, plantean serios desafíos al Estado. Y yo apuntaría, siguiendo esto, que también formas tecnológicas, como por ejemplo la moneda o la moneda de Bitcoin, pueden afectar seriamente a la forma que adquiere el Estado. Otra cosa es que, gracias a estos cambios tecnológicos, el Estado tenga por qué desaparecer o cambiar. No, probablemente muti, pero no desaparezca. Es decir, los Estados vivieron sin moneda estatal mucho tiempo y pueden vivir sin moneda estatal mucho tiempo. Simplemente se adaptan. Ahora, perderían mucha fuerza, perderían mucho de la legitimidad y de la fuerza que tienen a día de hoy. ¿En qué medida cree usted que el dinero fiat ha ayudado de alguna manera a crear el Estado actual, la figura que tiene hoy día? Bien, primero porque crea una moneda nacional, cosa que antes no existía. Es decir, la idea de hacer coincidir el dominio político del Estado con una moneda, lo cual, si nos pensamos en términos económicos, es irracional. Portugal tenía una moneda con 10 millones de habitantes, España tenía otra moneda con 40 millones, Alemania tenía otra moneda con 60 millones y había Estados con 3 millones que tenían sus monedas. No tiene ningún tipo de lógica económica, no tiene ningún tipo de lógica de escala. Simplemente es una forma de expandir el poder. ¿Qué pasa? Si el gobierno domina el dinero, puede directamente hacerse con la propiedad o con las rentas de la población. Puede expropiarle a la población el dinero voluntad, a través, por ejemplo, de los mecanismos de inflación. Buharin decía que la inflación es una ametralladora contra el capital. Es una forma de expropiarle la renta a los capitalistas, de forma de que sus rentas en el banco literalmente se lo expropian, emitiendo moneda nueva. Y además queda un aura de omnipotencia al gobierno. Porque si se fijan, yo siempre lo comento, no sé si comento alguna vez, ustedes se acuerdan de Draghi diciendo, a ver, que todo lo que sea posible, ¿no? Yo recuerdo que los faraones antiguos salían, obviamente asesorados por sus sacerdotes que le decían cuando iba a haber un eclipse o cuando iba el Nilo a crecer, salía el día de las crecidas del Nilo y hablaba el faraón y las aguas se calmaban o se regaban los campos. Pues esto es una imagen semejante. Draghi sale en la prensa diciendo, haré todo lo que sea posible y las aguas del mercado se calman, ¿no? Dase imagen todo lo que sea posible. Pero entonces ese aura de omnipotencia dice, hay un problema, inyectaremos miles de millones a la economía. Solventaremos los problemas inyectando dinero o subiremos esto o bajaremos. Eso lo puede hacer porque tiene el dinero, ¿no? Porque tiene el monopolio de la creación del dinero. Entonces, claro, si controlas el dinero, controla alguna parte de los medios económicos y controla, digamos, en última instancia la riqueza de la población. No obstante, tenemos diferentes dineros porque diferentes países, como ha explicado usted, tienen cada uno su diferente moneda. Álvaro, ¿qué opinas sobre esta adopción de diferentes dineros en diferentes países? ¿Tú crees que ha sido algo que ha beneficiado a todos los países por igual o en qué medida crees que esto ha sido igual una mala estrategia? Yo creo que la moneda predominante siempre ha acompañado al imperio predominante, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos en su momento el del Imperio Español y ahora es el dólar prácticamente, ¿no? Entonces, beneficia principalmente a aquel que sea capaz de establecer las mayores relaciones internacionales con su propia moneda. Claro, los Estados también, o sea, ¿por qué se establece este monopolio sobre la moneda? Pues precisamente porque cuando monopolizas el poder, lo concentras, tú tienes capacidad para expropiar toda la riqueza de tus ciudadanos. Esto no ha pasado siempre. Esto tiene su origen precisamente en Italia. En un momento en el que Maquiavelo, que estaba en la señoría de Florencia, pues se encuentra que tiene a César Borja por un lado, tiene a los ejércitos españoles por otro lado, tiene a Francia por otro lado y se ve como responsable de la señoría de Florencia, porque no había exactamente monopolios de la violencia en aquellos tiempos, que no era capaz de proteger y de garantizar la seguridad de su territorio, ¿no? Y es ahí donde hace una reforma tributaria brutal y crea uno de los primeros ejércitos modernos. Claro, esto es precisamente lo que te permite después expropiar toda la riqueza de tus ciudadanos. Porque si tú tienes a unos ciudadanos en un castillo ahí, con caballería y tal, y tú les quieres imponer tributos, pues te las tienes que ver con ellos, ¿no? Tienen mucho poder de negociación. Pero en el momento en el que el resto depone las armas a favor de un ejército nacional, tú tienes capacidad de expropiación sobre toda la riqueza. Y si tienes capacidad de expropiación sobre toda la riqueza, también puedes emitir una moneda respaldada por tu capacidad de expropiar toda esa riqueza, ¿no? Entonces, aquí es donde creo yo que aparece una cosa muy interesante con Bitcoin, ¿no? Porque como Bitcoin lo que hace es hacer el derecho de propiedad absoluto, es un límite a la capacidad de expropiación de la riqueza del Estado. Y eso es muy interesante. Si me dejas leer una cita. Sí, te voy a dejar que leas a Hobbes. Porque Hobbes en el capítulo 29 de Leviatán dice una cosa brillante, ¿no? Brillante en el sentido de que Hobbes es el gran teólogo del Estado. Hobbes es el que hace la gran construcción teórica del Estado, ¿no? Y él mismo dice lo siguiente. Una quinta doctrina que tiende a la disolución de un Estado es que cada individuo particular tiene absoluta propiedad de sus bienes hasta el punto de excluir el derecho del soberano. Si la propiedad de los súbditos no excluye el derecho que el representante soberano tiene a sus bienes, mucho menos excluirá el derecho a sus cargos de judicatura y a los cargos ejecutivos. Claro, en el momento... O sea, perdón, termino la cita. En los cuales los súbditos están representando al soberano mismo, ¿no? Porque, claro, si tú lo que tienes es un límite a la capacidad de expropiación, va a ser muy difícil que tú seas capaz de hacer, por ejemplo, frente a una tercera potencia que sea capaz de recaudar mucho más que tú, porque no vas a poder expropiar todo para defender tu territorio, por ejemplo, ¿no? O vas a poder tener otro límite, por ejemplo, en la aplicación de la justicia. Y, además, yo creo, a mi juicio, que tienes otro problema de autoridad muy serio, porque si hay algo en lo que tú no tienes soberanía, si el Estado no tiene soberanía ni en el ámbito del ciberespacio ni en el ámbito de Bitcoin, su autoridad queda muy cuestionada, porque precisamente él tiene que ser absoluto, tiene que ser un poder que no es comparable a nada y en su territorio tiene que tener un dominio y un control total. Si hay algo que se le escapa, su naturaleza o su esencia se pierde mucho, ¿no? Entonces, esto es donde yo creo que es muy interesante analizar las consecuencias políticas de Bitcoin, ¿no? Pero en ese sentido, en el sentido de un derecho de propiedad absoluto. Sí, la protección y la posibilidad de mantener tu propiedad de manera privada es básica, pero justo creo que gran parte de las razones que llevaron a la gente a aceptar la institución del Estado fue el conseguir esa protección de la propiedad y que viniese del Estado. Entonces, me gustaría escuchar aquí, profesor, la opinión suya, profesor, en cuanto a en qué medida el ciudadano va a querer proteger esa propiedad con un tercero y al mismo tiempo va a querer extraer esa propiedad del tercero para que no se la confisque. A ver, yo no entiendo que en un sistema de Estado moderno podemos hablar de propiedad en sentido estricto, por lo menos en el sentido de propiedad que hablaban los romanos, ¿no? Es decir, ahora me voy a explicar. Es decir, el sistema actual, la Constitución española y las Constitución de casi todos los países de nuestro entorno reconocen una función que es la función social de la propiedad. Es decir, que su propiedad está subordinada a una especie de uso social. No se determina con claridad cuál es ese uso social, o sea, que queda al arbitrio o a la dispección de quien gobierna en cada momento o de las leyes que el soberano de cada momento pueda emitir al respeto. Es decir, que el Estado literalmente puede, por un lado, expropiarle todas sus propiedades justificando algún tipo de interés social, algún tipo de necesidad colectiva, algún tipo de principio de justicia social, lo que sea. La indemnización la decide el propio gobernante, más o menos con una ley o con algún tipo de norma. Puede expropiarle prácticamente todas sus rentas, si quiere, a través de tributos, porque no hay ningún límite de hecho o concreto del porcentaje, por ejemplo, del impuesto sobre la renta que le pueden poner. No hay ningún límite. Se habla de una cosa no confiscatoria, pero no se define que es confiscatorio y que no es confiscatorio. Después, a través de la inflación, puede quitarle a usted los ahorros, literalmente pulverizarlos, expropiarlo de una forma, si quiere, indolora o de forma invisible, puede expropiarle. Y estas inflaciones del 8 o 10% literalmente le están pulverizando el 10% de su capacidad de compra a muchas personas. Y cuidado, porque el problema es que la inflación no es solo un fenómeno de que suban los precios. La inflación es redistributiva. Es un efecto que quita la renta. Según no se las da a otros, porque no es solo que suban los precios. Los que compran en primer lugar, y el Estado cuando crea dinero compra en primer lugar, compran los precios de ayer. Las demás personas tienen que comprar los precios de hoy o de mañana. Hay un proceso de distribución de renta de los últimos a favor de los primeros. Y los primeros normalmente son los Estados o sus asociados. Entonces, el bitcóin, en parte, puede eliminar este problema. En parte, pero no todo. Es decir, aun habiendo bitcóin, el Estado, si tiene la fuerza de las armas, puede decir que tiene que pagarle un tanto de bitcóin cada año. A lo mejor no en forma de impuestos sobre la renta. A lo mejor para eso el bitcóin es más opaco. Pero sí en forma de impuestos al consumo, por ejemplo. O impuestos a la propiedad, por ejemplo. La propiedad inmueble. Es decir, el Estado no tiene por qué desaparecer. Perdería eso sin mucha parte de su fuerza. Perdería mucho de su legitimación. Perdería, sobre todo, el arma de la inflación. O buena parte de él. Pero no eliminaría de todo el Estado. Aunque sí lo cambiaría. ¿Qué opinas aquí, Álvaro? Bueno, yo creo que, claro, que bitcóin solo no es suficiente, ¿no? Sino que hay que llevar a cabo también un proceso importante de cambio de la forma de organizarse socialmente. Bitcóin, al darte un derecho de propiedad absoluto, lo que te da también es mucho poder de negociación. Porque si tú, para desprenderte de tu poder adquisitivo, solo puede ser de forma voluntaria, pues tú ya tienes mucho poder de negociación. Como aquellos que estaban en un castillo y para poder ponerles impuestos tenían que conquistarles o doblegarles por la fuerza o llegar a un acuerdo con ellos, pues yo creo que esto va a ser lo que se va a poder hacer. Como Internet nos permite agregar oferta y demanda de forma muy buena, porque nos permite agregar mucha demanda y hacer una oferta muy personalizada para esa demanda. Pues yo creo que si se crean asociaciones que reclamen como… Además, le hizo el prólogo el propio Bastos a un libro muy interesante que es La producción de seguridad de Gustave Molinari. Gustave Molinari, en este libro, dice una frase maravillosa, que es «Al igual que se establecieron las asociaciones para reclamar la libertad de comercio, se establecerán asociaciones para reclamar la libertad de gobierno». Pues yo creo que eso es lo que tiene que empezar a surgir ahora, que es ese momento. Que surjan asociaciones que reclamen la libertad de gobierno, que aglutinen a gente que tenga parte de su patrimonio en Biscoe, que tenga mucho poder de negociación y que empiecen a negociar de tú a tú con Estados por cesiones de soberanía y por cesiones de territorio. Y yo creo que eso lo vamos a empezar a ver. De hecho, gran parte de la retórica bizcoiner también va en la línea de las ciudadelas. Pues un poco esa es la fundamentación filosófica que yo creo que hace falta. Como ha comentado el profesor, la Constitución española, y no creo que sea la única en este sentido, enfatiza la función social de, en este caso hablaba, la propiedad privada. ¿Por qué, en tu opinión, llegamos a esa visión de lo que tiene que ofrecer el Estado, esa importancia de la función social, y tú crees que se puede escapar a esa visión de lo que tiene que hacer el Estado por el ciudadano? Es que el problema de la función social de la propiedad no es que haya una función social de la propiedad, que a veces pudiera haberla, se podría discutir o no, pero se pudiera haberla. Pero el problema es que no se concreta. Es decir, función social de la propiedad, por ejemplo, que te pate tu casa para hacer un área comercial, por ejemplo, como pasaba cerca de mi casa, es decir, vale, eso no es una función social, eso es un interés de mercado, no, es que el interés de la ciudad, a lo largo de la comercial, no, señor, es un negocio privado, o incluso intereses públicos más espurios, hacer una carretera de aquí a allá, pero no se discute por qué tiene que ir de aquí a allá exactamente por mi finca y no por la finca, a lo mejor, pues de un político o de un poderoso, ¿me explico? Es decir, no es la función social, sino que no está definida de forma estricta, sino que está siempre sujeta al arbitrio del gobernante, ¿no? En cuanto al bitcoin, sí, no, repito que es una herramienta nueva, es lo que decía Van Krebel, muchas herramientas nuevas, muchas herramientas que llevan a descentralización o llevan a autonomía, van a llevar a cambios en la forma política. Lo que puede salir de ahí, ¿no? Lo sabemos, pueden salir ciudadaneras, pueden salir ciudades-estado, pueden salir ligas, pueden salir muchas otras formas de organización política. Ahora, per se no va a acabar con eso, ¿eh? Y el Estado, eso, si tuviera el profesor Negro, lo explicaría mejor que tiene un libro sobre las formas del Estado. Es decir, el Estado actual es una forma entre muchas, que más o menos tuvo éxito porque, antes se decía, porque su capacidad de recaudar tributos es mucho mayor. ¿Y por qué? Porque nosotros no le pagamos impuestos a un rey. Si pagáramos impuestos a un rey, un conde, un marqués, un califa o así, lo veríamos en persona y nos daríamos cuenta de que le estamos pagando a una persona y esa persona vive bien a costa nuestra. A día de hoy, le pagamos los impuestos no a un rey, un conde, un marqués, le pagamos los impuestos a un ente que supuestamente somos todos. Pero realmente no somos todos, ¿no? Uno de los grandes principios teóricos del liberalismo es separar lo que es el Estado del resto de la sociedad. Otros quieren integrar el Estado con la sociedad, como si fuera un ente, digamos, endógeno a la propia sociedad. Los liberales clásicos consideran Estado algo exógeno, un grupo de personas que extraían las rentas del resto de la sociedad. Si entendemos así, entendemos muchas cosas. Esas mutaciones de la forma de Estado que se han producido a lo largo de la historia, ¿cómo se han producido? ¿Qué han tenido en común, de haber tenido algo en común, Álvaro? Bien, yo creo que la evolución de las diferentes formas de relacionarse políticamente está muy vinculada tanto a los conceptos clásicos de autóritas como de potestas, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí se entiende muy bien cómo han ido evolucionando las diferentes formas políticas, ¿no? Por ejemplo, tenías en la Grecia clásica, en las polis, tienes, por un lado, el oráculo de Delfos, ¿no?, que es una institución pan-helenística que aglutina a todas las polis y, por otro lado, pues a los diferentes reyes o demás, ¿no? Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la película de 300. Si os acordáis, cuando Leónidas va al oráculo de Delfos, le pide si puede ir a luchar, porque, o sea, en principio estaba prohibido luchar, combatir durante la carnella, hacer la guerra durante la carnella, y dice el oráculo de Delfos que no. Y él, respetando a la autoridad, se somete a su autoridad y no sale con el ejército, sale con su guardia personal, luego ya lo que pasa después, pero él respeta a la autoridad, ¿no? Hay una distinción muy clara entre estos conceptos. Lo mismo pasa en el ámbito del derecho en Roma, ¿no? El derecho romano era obra de los jurisprudentes, ¿no? Los jurisprudentes creaban el derecho, ¿no?, atendiendo a la realidad social y demás, y era una cosa distinta a la potestad, ¿no?, que la ley estaba muy claramente diferenciada del derecho. Lo mismo pasa en la monarquía hispánica. En la monarquía hispánica, pues los reyes católicos están sometidos a la autoridad del papa, ¿no?, y de la iglesia. Y en ese sentido, estas relaciones entre la autoridad y la potestad están muy, muy, muy claramente separadas, ¿no? Con la ruptura de Lutero, de la autoridad de la iglesia, lo que se produce es que la potestad termina absorbiendo a la autoridad de la iglesia, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es como, por ejemplo, con las monarquías absolutas, que son precisamente esta absorción de la autoridad por parte de la potestad, lo que hacen es romper con la autoridad de la iglesia, ¿no? Cuando un Enrique VIII la iglesia le deniega a divorciarse, dice, bueno, pues me monto mi propia iglesia y soy yo la cabeza. Entonces, es la cabeza tanto de la iglesia como de su estado, ¿no?, como de su forma política. Claro, esto, lo que se teoriza políticamente con esto es la idea de soberanía, que le hace Bodino en los seis libros de la República, ¿no?, que es la fusión de la autoridad y la potestad, ¿no? Entonces, esta teorización que primero pasa a los monarcas absolutos y después pasa al aparato de poder de los monarcas absolutos, que eso es el Estado, que es la fusión de la potestad y de la autoridad, se ve muy claro si analizamos la historia del derecho, porque precisamente como en Roma el derecho y ley era una cosa muy distinta, los juristas atendían a la realidad social, la ley era un poco ajena a ellos, lo característico de esta idea de soberanía es que los jurisprudentes dejan de ser los creadores del derecho, el derecho lo crea, lo justo lo crea el Estado. Ese es el cambio que introduce, ¿no? Que lo comentábamos además ayer con Santiago, no sé si os recordáis, que a mí me hacía mucha gracia porque, claro, le decía, ¿no?, es que esta situación es injusta, a mí lo que diga la ley me da igual, ¿no? Yo me lo... si es injusto, pues yo lucho por ello. Y esto, claro, es lo que habría que ver a mi juicio cómo se puede salir un poco de esta fusión, de esta soberanía, ¿no?, de esta fusión de la autoridad y de la potestad. Y yo creo que es que el Estado justo ahora está teniendo una crisis muy gorda, como comentaba el profesor Bastos al principio, ¿no?, en las dos áreas. En la parte de la potestad, porque un Estado ya no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Es decir, el ciberespacio cada vez gana más importancia y no es capaz de garantizar la seguridad allí, ¿no? Pues una cosa que hemos comentado mucho con Adolfo también, que es que, pues prácticamente el 99,5% de los delitos informáticos no se resuelve. Si esto cada vez gana más importancia, pues el papel de garante de la seguridad del Estado, pues queda bastante cuestionado, ¿no? También de disuasión nuclear. ¿Qué capacidad de disuasión nuclear tiene un Estado que no tiene capacidad atómica, no? Pues tampoco la tiene. Si además sumamos a esto la aparición de un activo sobre el que no tienes ningún tipo de control, pues también es otra nueva crisis de autoridad, que además también te afecta a tu aplicación de la justicia, porque un juez te podrá meter en la cárcel 20 años, pero no recupera el acceso a tus fondos, ¿no?, si tú no se los quieres dar. Entonces, todas estas cosas juntas, junto al fork de los medios de comunicación, porque pensemos que el Estado puede colar su relato muy bien a través de los medios de comunicación que controla, ¿no?, que no dejan de ser otro poder más. Claro que tenemos youtubers, tenemos nuevas formas, tenemos influencers, tenemos un montón de cosas nuevas que van generando nuevos relatos que van para las nuevas juventudes y para las nuevas generaciones, ¿no? Y esto ya no encaja con el relato y con la autoridad que legitima al Estado actualmente, ¿no? Entonces, yo veo sinergias muy claras, tanto en los influencers y demás, como en las posibilidades de llevar a cabo todas estas nuevas formas políticas. ¿Por qué? Porque ¿por qué se tienen que ir a Andorra, no? Aquí una idea muy interesante, que ya lo comenté también ayer, es la idea de los fueros, ¿no? Cuando se tiene que hacer la reconquista, tú tienes que llevar ciudadanos a la frontera. ¿Y cómo llevas a los ciudadanos con la frontera? Pues con cartas de población, ¿no?, para que se enfrenten a los saqueos, a los robos y demás. Con estas cartas de población tú lo que consigues es repoblar a gente dándole una serie de ventajas. Bueno, pues yo creo que es momento de hacer esas jurisdicciones personalizadas que, dando una serie de ventajas, permitan repoblar determinadas zonas o permitan localizarlas, ¿no? Tan sencillo como que los youtubers, en vez de tener que irse a Andorra o el resto de ciudadanos tener que emigrar a países del norte de Europa o irse a Estados Unidos, pues simplemente puedan organizar jurisdicciones personalizadas en España, por ejemplo. No obstante, en esa evolución de la relación entre la potestas y la autoridad y la forma del Estado, lo que parece destacarse aquí es que es una evolución lineal. Entonces, quería preguntarle al profesor Bastos si es posible que en un momento histórico convivan diferentes formas de Estado. Sí, conviven y convivieron. Conviven y convivieron. Es decir, la idea de, aún a día de hoy, las formas de Estado no son exactamente iguales. Hay desde teocracias, hay democracias, hay estados federales, hay estados confederales, hay estados centralistas, etc. Se parecen bastante, pero no son exactamente la misma forma. Lo que sí que apuntaba, señor de María, es la evolución. Es decir, igual que apuntaba el caso del rico octavo, el rico octavo, efectivamente, cuando le impiden la anulación crea una iglesia propia, porque esos reyes después crean, con el tiempo crean monedas propias. Pero recuerden una cosa, el dinero antes era mundial, algo semejante al bitcóin. Es decir, era un dinero que no estaba bajo el control de los estados, que era el oro y la plata, que circulaban por todo el mundo y los estados no podían monopolizar la creación de oro y plata, por lo menos en el espacio occidental. En China sí que lo intentaron con el papel moneda. Pero la idea es esta. La cuestión es cómo hicieron para transformar tanto una religión... Una religión es universal, es absurdo hacer una iglesia nacional, con todos los respetos, no tiene ninguna lógica. Si va a usted al cielo le piden pasaporte o le piden gran identidad. Es decir, no tiene mucha lógica teológica hacer una religión nacional, pues tampoco tiene mucha lógica económica hacer una moneda nacional. El cambio se admitió y todo el mundo lo entiende de la forma más normal del mundo, cuando no tiene ninguna lógica, porque el dinero es un medio de cambio universal, que sirve para comprar aquí y allá, viajar, moverse, ahorrar, etc., pero a nivel mundial y tiene o debe tener un valor mundial. Esa es la idea. ¿Por qué cree que sí que funcionó ese dinero nacional y no funcionó una idea de Riva? Bueno, aunque perfectamente la gente compraba, vendía a nivel mundial, en el tipo, por ejemplo, del Imperio Español, la plata española acababa en China. Se comerciaba con ella a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? A través de una serie de viajes y acababa en China comprando productos allí, porque era una moneda mundial, igual que el oro. Lo que pasa es que después se eliminó la referencia metálica a las monedas, la moneda es una especie de fiat, y en el caso del euro ni siquiera fiat es, es una cosa que no está respaldada más que por la garantía de la propia economía europea. Pero el señor de María también apuntó dos cosas. Efectivamente, hay una evolución también en el ciberespacio, pero también en el espacio exterior. Es decir, el espacio exterior es un territorio indómito, desde el cual nos pueden atacar. Es decir, nos pueden atacar desde un satélite, nos pueden atacar algún tipo de cosas, y eso está desafiando también la propia función de los Estados. El Estado antes defendía unas fronteras físicas, pero desde arriba no se puede defender. Y el ciberespacio, salvo que te aísles por completo de Internet, lo cual es imposible a día de hoy, tampoco te pueden defender muy fácilmente. Y si tú cambias incluso la forma del dinero, efectivamente, los Estados van a tener que mutar. ¿Cómo? No lo sé. El presidente apunta a Estados más pequeños, más fragmentados, que son capaces de defender a otros. Otros apuntan a gobiernos mundiales. Yo creo que un gobierno mundial sería un gran error. Pero, de hecho, la dinámica que estamos llevando es hacer un Estado mundial. Porque estamos, por ejemplo, intentando crear un gran espacio europeo. Claro, si creemos grandes espacios europeos, un gran espacio chino y tal, la posibilidad de caracterización entre muchos grandes o muchos pequeños, perdón, la posibilidad de caracterización entre unos pocos macroestados es mucho más fácil que cuando hay una mirada de Estados pequeños. ¿Cree que es posible ese Estado mundial? Porque, bueno, sé que usted controla muy bien todo el relato de la cristiandad y hay una historia en la Biblia, que es la de la Torre de Babel, que se podría entender como que cuando el ciudadano, cuando el ser humano, trata de crear una institución demasiado grande, es incapaz de hacerlo porque al final es tan grande que, digamos, la misión se pierde para el ciudadano y se acaba rompiendo en pequeñas partes. Entonces, ¿cree que sería posible un gobierno mundial? Posible. Yo creo que incluso teóricamente no es posible. Un gobierno de esa escala tendría problemas serios de cálculo y tendría problemas serios de funcionamiento porque carecería de referentes y carecería de información acerca de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ahora, bendita Torre de Babel, lo digo así. Bendita Torre de Babel, sí. Bendita sea la fragmentación política. Porque si hubiera un Estado mundial, muchas innovaciones no podrían haber sucedido. Es decir, si unos países pequeños o lo que fuera, en Europa empezaron a desarrollarse, empezaron a hacer crecer nuevas formas de economía, crearon el capitalismo y el tipo de fórmulas, a un nivel mundial no lo podrían crear. Lo crearon a pequeña escala, como aquello triunfó, se expandió y se imitó. Si se hubiera dejado el Estado mundial, muchas innovaciones o muchas prácticas. A ver, si hubiera un Estado mundial, en mi opinión, algunos pueblos prosperaron. En un Estado mundial rápidamente habría presiones hacia la redistribución a nivel mundial. Rápidamente sacarían las riquezas para repartirlas con el resto. Entonces, se eliminaría cualquier incentivo al desarrollo económico o implantar nuevas formas. Piensen en lo difícil que sería implantar una nueva costumbre, una nueva innovación política, una nueva innovación económica en un Estado mundial. Sería muy complicado. Además, no habría referentes para comparar si estaría o está mal. Estaríamos estancados y estaríamos en la miseria. Bendita sea la fragmentación. Bendita sea. Álvaro, se puede hablar de que los Estados compiten y en qué medida tú crees que compiten. Bueno, es una pregunta, porque yo creo que hay grandes agrupaciones de Estados enfrentadas entre sí. Entonces, yo creo que lo interesante de esto es que los Estados, en alguna manera, están siendo el embudo del globalismo, de alguna manera. Lejos de ser algún tipo de competencia, además, como es muy fácil dar unos incentivos al cabeza del Estado, al presidente de turno o lo que sea, para después recompensarle por otras vías, pues yo creo que lejos de ser enfrentamientos reales entre Estados, pues a lo mejor sí que hay algunos intereses estratégicos puntuales, pues como pueden tener contrapuestos Francia, España y Marruecos, pero realmente más bien se sirven a determinados intereses globales de los que ellos hacen de embudo directamente. Luego sí que hay enfrentamientos claros entre los grandes bloques. Yo creo que entre el bloque occidental y el bloque asiático y el bloque ruso hay enfrentamientos bastante significativos. Pero no me parece que sea interestatal como tal, sino entre grandes zonas que tienen capacidad de disuasión nuclear. ¿Qué papel tiene el ciudadano de a pie? Porque está hablando Álvaro de bloques y creo que sí es una manera sencilla y puede ser correcta de verlo, pero esto elimina un poco, digamos, la figura del ciudadano o la olvida. ¿En qué medida cree, profesor Bastos, que el ciudadano puede influir o que puede tener importancia en las figuras estatales que funcionen? Repito, porque estamos mutando. Aquí, por ejemplo, entramos en otro tipo de debate. ¿Cuál debe ser la escala del estado, si es que la tiene? ¿Cuáles son mejores estados grandes, grandes espacios, tipo Unión Europea, o estados pequeños, tipo, por ejemplo, Liechtenstein, o tipo, por ejemplo, Luxemburgo, no? ¿Cuál es la dimensión correcta de un estado? Esa es una pregunta muy tal, porque está claro que el ciudadano pinta algo más en el estado pequeño que en el estado grande. Yo creo que el ciudadano pinta más en Andorra que pinta, por ejemplo, en China, un ciudadano particular de a pie. Yo lo veo en el caso de la Unión Europea. Que es la idea de construir un gran espacio. De forma contraria al espíritu europeo, de forma contraria a todo lo que ha sido la historia, la grandeza cultural, la grandeza económica de Europa. Es una cosa totalmente ajena a Europa. Se quiere quedar en un gran estado europeo. Nunca visto en Europa, jamás. Pues la idea es esa. Yo lo veo otros días porque hay unos conflictos en... Supongo que hasta Madrid no llegará, como es normal. Hay unos conflictos de la pesca. Porque la Unión Europea quiere prohibir unas artes de pesca en determinadas zonas y esto literalmente manda 80, 90 mil personas más al desempleo de forma directa o indirecta. Vale. A nivel europeo eso no le importa a nadie. Porque es un pequeño porcentaje del PIF y es un pequeño porcentaje de la población concentrada en algunas localidades de Galicia y de Asturias, ¿vale? Pero el ciudadano, ¿qué pinta ahí? Literalmente un burrocata en Bruselas con un papel, un lápiz y una escuadra, traza, a partir de aquí no se puede pescar y lo que pasa ahí no importa. Que importa que te vayas a desempleo, que se pierda tu forma de vivir. Ya no es solo así de desempleo, es que te pierda tu forma de vivir, donde vives, que tengas que a lo mejor emigrar a otro sitio, etc. Y eso no le importa a nadie. A un ciudadano normal no le importa a nadie. ¿A qué le importa? Pues a por el gobierno de Galicia sí. El gobierno de Galicia está muy movilizado en este tipo de cosas. Porque ese pequeño porcentaje de población, ese pequeño porcentaje de ciudadanos, sí que le importa a un gobierno pequeño. A un gobierno grande no le importa nada. Eso es lo que estoy diciendo. El gobierno de ciudadano no importa nada en un Estado de este estilo. Y cuanto más grande sea el Estado, creo que importa menos. Le pregunté a Álvaro sobre esa competencia entre los diferentes Estados. En su opinión, profesor, el tener un buen dinero ¿es algo que haya ayudado a los Estados en su competencia con otros Estados? El tener más dinero, no el tener buen dinero. Buen dinero tenían todos en su momento. Lo que explica Tilly, por ejemplo, en Capital Coerción en los Estados Europeos y en otros libros, es que algunos Estados más hábiles fueron más hábiles en recaudar, recolectar el dinero bueno que existía en la propiedad. Instauraron sistemas fiscales, instauraron censos, instauraron todo tipo... Homogeneizaron los pesos y las medidas. La gente piensa que fue un gran avance y fue un gran avance en algunos ámbitos, pero en otros fue simplemente para mejorar la capacidad de recaudación. Lo que explica, por ejemplo, Scott, en el libro que tradujeron hace poco, se llama Lo que ve el Estado. Es un libro precioso. Explica cómo nos homogeneizaron a través, por ejemplo, de poniéndonos nombres y apellidos a todos iguales, estableciéndose a cada uno de nosotros una dirección exacta y precisa, poniéndose a cada uno de nosotros un número para poder recaudarnos. Y después con todos los censos de los que ganamos, qué propiedades tenemos, etc. Ese es el papel que juega. Entonces, la competencia entre Estados fue, si se debió a la guerra, se debió a la capacidad de recaudar, no a la existencia o no de buen dinero. Ahora otra cosa. Y está en el debate. La existencia de muchos Estados y muchos Estados fragmentados favorece el dinero bueno o lo perjudica. Yo creo que una pluralidad de Estados y pequeños, o lo que llamaban antes las constelaciones de Estados, como las polisgriegas, o como las ciudades de Estados del Renacimiento, o como las taifas, yo tanto defiendo. Esas unidades políticas fragmentadas, al final, por ejemplo, el conde de Rivaravia, o la taifa del rey lobo de Murcia, por ejemplo, podía emitir papel moneda, podía devaluar su moneda. Pero, no diría bien, había tantas taifas como había, que había 60, creo que cerca de 60, pues el rey lobo de Murcia emite un dinero malo, las demás taifas no se lo van a coger. Entonces, ¿qué tiene que hacer el rey lobo de Murcia? ¿O qué tiene que hacer un conde medieval o un príncipe? Pues emitir dinero de buenísima calidad, porque si no, fuera de sus fronteras no valía nada, dentro de sus fronteras sería un poco absurdo, y al final tenía que tener una moneda de altísima calidad. Por eso, por ejemplo, el dinar del rey lobo de Murcia fue una de las mejores monedas de la Edad Media, porque no le quedaba otra que hacerla de mucha calidad. Los emperadores romanos, como tenían ya un espacio más grande, podían jugar con la devaluación y adulteraban la moneda. O los emperadores chinos que inventaron el papel moneda, precisamente. Porque podían. Todos esos dineros que comenta, de tal manera, fueron acuñados por pequeños estados, pequeños reinos. No obstante, por ejemplo, cuando hablamos de algo como Bitcoin, Bitcoin como dinero o como tecnología de dinero neutral, no beneficiaría en particular al reino que era acuña. ¿Qué opinas sobre esto, Álvaro? Yo creo que es muy interesante, porque es una desvinculación de una concepción del dinero de la autoridad. Al final, siempre, desde su propio origen prácticamente de la moneda, siempre ha estado validado, sellado por una autoridad. Entonces, el hecho de que aparezca algo que nos permita intercambiar de forma más o menos generalizada o distendida en el tiempo, valor que no esté validado por una autoridad, pues yo creo que es brutal. De hecho, me parece que es que Bitcoin redefine demasiados términos, cada vez más. Entonces, ver evoluciones o ver cómo puede afectar precisamente a la autoridad. De hecho, Bodino también, en los seis libros de la República, libro primero, capítulo octavo, cuando detalla las características de la soberanía, dice que una es la de acuñar moneda. Entonces, en el momento en el que aparece algo que acuña de alguna manera monedas, que no está vinculada a una autoridad, pues también es una forma de afectar a la soberanía del Estado. No, estoy de acuerdo, pero los reyes antiguos acuñaban monedas de oro o de plata y esas monedas tenían circulación mundial, como se sabe por el caso del dólar, como se sabe por el caso de los besantes bizantinos o con las monedas venecianas que circulaban por toda la cristiandad, de oro o de plata. El bitcóin es interesante, ¿no? Es interesante, efectivamente, porque está desvinculado. Es una moneda que tiene origen, podemos llamarle privado, pero es igual que el oro y la plata, ¿eh? Son monedas que su valor no depende de la voluntad de un rey. Hasta ahí de acuerdo. Pero al igual que el oro y la plata, el Estado puede recaudar impuestos en Bitcoin, no hay nada que lo impida, ¿no? O puede poner impuestos al consumo en bitcóin, por ejemplo, no hay nada que lo impida, o impuestos al patrimonio inmueble, sin nada que lo impida. Simplemente basta con tenerla, controlar la capacidad, digamos, de presión fiscal, la capacidad de controlar a una policía, de controlar unos registros o de controlar unos bienes. Simplemente perdería fuerza el Estado, eso sí, bastante, bastante. No la perdería de todo, ¿eh? Podría subsistir, digamos, con otro tipo de impuestos, otro tipo de fuerza. Perdería fuerza, entiendo, en la medida en la que, como ha comentado antes, el Estado tiene que recaudar, pero, claro, en este caso no podría confiscar con un dinero como Bitcoin. No podría hacer inflación, por ejemplo, ¿no? Y deuda pública, si es solvente, sí, si no, no. Porque no tenía un banco central que se la comprase después. Muchas gracias. Vamos a abrirlo a preguntas del público, porque, bueno, como ha visto el profesor Bastos, hay mucho fan de usted, así que veo ya muchas manos levantadas. Si te parece, si empezamos por allí. Es una pregunta a ambos, al profesor o Álvaro. Estamos hablando de entender Bitcoin desde la base, desde los usuarios, hacia un posible modificación del Estado. ¿Cómo contempláis la situación del Salvador, que lo ha planteado al revés, desde el Estado hacia el usuario? Sí, yo creo que es muy interesante, porque efectivamente Bitcoin no solo es a nivel individual, no solo es a nivel social, no solo es a nivel de una comunidad de usuarios, es que también es a nivel político, ¿no? Comentas el caso del Salvador, ¿no? Yo creo que al Salvador, por ejemplo, le puede dar una independencia frente a organismos internacionales, ¿no? Es decir, mira, yo tengo un activo que no me podéis bloquear, y en este sentido yo tengo más poder de negociación contra el FMI o contra toda serie de agentes internacionales, al margen del que haya salido mejor o peor. Pero es que no solo pensaría en el caso del Salvador, ¿no? Es que Corea del Norte utiliza a Bitcoin para realizar transacciones internacionales. Entonces, por eso soy tan pesado con el tema de la pólvora. No podía no salir, ¿no? Porque es que es un activo que efectivamente cambia mucho las relaciones interestatales también. Es decir, cambia el poder de negociación a todos los niveles, porque poder hacer transacciones sin censura es algo que los Estados socialistas no pueden hacer, porque eran embargos comerciales, tenían sanciones y demás. Entonces, es que cambia muchas cosas. Entonces, analizar todo esto, de verdad, que es un auténtico quebradero de cabeza y sobre el que no se trata de que reflexione yo, sino que nos animemos a pensar todos sobre las implicaciones que tiene en cada área. He visto al profesor apuntar algo mientras. ¿Quiere añadir algo? Sí, a ver, porque son muchos temas aquí, ¿no?, los que se tocan. Por ejemplo, efectivamente, las relaciones internacionales, se apuntó al principio y no se tocó, se habló algo de lo que llamó Jacques Rueff y De Gaulle, el privilegio exorbitante, el tener que usar el dólar como moneda de cambio mundial en todas las transacciones. Eso está discutido. Barry H. en un libro, como este título, discute cuál es el peso que tiene eso en la economía. Unos dicen que pesa más, otros que pesa menos. Lo que se trata de acuerdo es que pesa. Es decir, que el privilegio exorbitante, esta capacidad del dólar de pagar deudas en su propia moneda, de emitir monedas sin que se refleje en inflación, despegar la señoreaje u otro tipo de intercambios, pues sí que le beneficia mucho. Por eso uno de los principales rivales del Bitcoin puede ser el propio gobierno americano. En este aspecto, porque no solo hacen daño al Estado en general, sino que a algún Estado concreto como el americano le haría un daño terrible. Ahora, lo que están diciendo, lo que dijo usted es correcto, como en el caso de Salvador. Puede ser el propio Estado que ponga esa moneda como de uso comercial y seguir funcionando con ella perfectamente. Efectivamente, le da una ventaja muy grande. Pero cuidado. Eso, por ejemplo, también, usted lo sabe bien, con el oro pasaría igual. Si un Estado decreta que el oro es su moneda oficial o emite moneda de oro o pegada al oro, tendría un fenómeno semjante. Podría evitar también embargos y cosas por el estilo. En ese aspecto, lo que pasa es que el Bitcoin seguramente es más cómodo de usar o más fácil de computar. Pero puede perfectamente un Estado decidir que sea el Bitcoin la moneda oficial y poner sus reservas en Bitcoins. El problema de Salvador, supongo que el Bitcoin, al no estar estabilizado su precio, en cambio hubo unos días que bajó mucho de precio, supongo que la deuda pública y todas las obligaciones de pago se resentirían mucho. De ahí supongo que viene la mala prensa de Bitcoins. Sí, efectivamente, eso ocurrió. A ver, tenemos otra pregunta por aquí, aquí en primera fila. Hola, buenos días y especialmente al profesor Bastos porque creo que muchos de los que estamos aquí le debemos gran parte de nuestra armazón intelectual, tanto monetaria como liberal, así que le quería dar las gracias. No se la ha patado. No, sí, que sí es verdad. No se la ha patado. Bueno, la pregunta concreta. Mira, a mí como no me gusta el Estado como forma de organizar, pero me veo sometido a él, sí pienso mucho en cómo se debilita o cómo creo además que se puede ayudar a que se... Vamos, no ayuda a que se desmorone, pero sí plantear alternativas. Entonces, a mí creo que una de las alternativas más importantes... Vamos, una de las cuestiones que hay que solventar cuáles son los problemas comunes. Y a mí los problemas comunes es lo que hacía ayer hincapié al arquitecto, que ahí es donde yo creo que sí, el peer-to-peer sí puede ayudar bastante frente a esa legitimidad que tiene el Estado ante todos, porque el Estado siempre lo vemos como aquel que solventa necesidades. Entonces, sí me gustaría hacer un comentario al hilo de esto, si estamos viendo que el Estado se empieza a desmoronar en algunos aspectos, ¿cómo solventar problemas comunes peer-to-peer, teniendo como base Bitcoin, ¿cómo podría ayudar a esa nueva transición, a ese Estado que muta, como bien nos ha enseñado o como ha comentado el profesor Basto? Bueno, porque el Bitcoin le quita mucha... El Bitcoin y no solo el Bitcoin, lo que apunta usted, la tecnología blockchain, que puede servir para hacer registros, puede servir para muchas funciones que el Estado desarrolla ya de hoy. Básicamente le quita la legitimidad o el poder de decir, mira, yo tengo la capacidad de emitir dinero a voluntad y resolver los problemas así a corto plazo y cuando hay un problema, pues hay una pandemia o así, yo inyecto dinero y yo saco los problemas de encima. Claro, es un poder que digamos que otro tipo de monedas no tiene. ¿Qué pasa? Que ese tipo de actuaciones causa consecuencias después y la gente no liga unas con las otras. O sea, mucha gente no liga la inflación actual con las medidas de la pandemia. O sea, esa es una hipotencia que nos salvó en la pandemia y es la que nos está condenando ahora. Pero no hay una ligación entre una y otra. La otra, a la culpa ahora la tiene punto. No. Pero bueno, es decir que es un elemento muy importante en el sentido que quita legitimidad y le quita parte del poder al gobierno, parte del poder de financiarse, solo puede financiarse con impuestos. Por ejemplo, yo creo que el Bitcoin de adaptarse llevaría, pues a, bastante más paz. Aunque no tenga sitio porque las guerras había que pagarlas en el momento de ir al bolsillo con impuestos. Serían mucho menos populares, por ejemplo. Aunque siguiera habiéndolas, serían mucho menos populares. Serían una escala menor. Y después, claro, otros elementos, por ejemplo, otros elementos de invitación del Estado yo creo que en el ámbito ideológico. Yo no soy, por ejemplo, yo no saben que no soy nada activista ni soy un... O sea, no me dedico al activismo, hay que luchar ni nada así por el estilo. Yo simplemente digo, mire, yo no creo en el Estado, no creo en su existencia. ¿No? Pues con eso yo creo que buena parte del poder se... El poder del Estado también se debilitaría. Porque el gobierno, el Estado, cualquier poder político se basa en última instancia en la fuerza. En la fuerza de las armas. Es el viejo debate que tenían los romanos que es más importante, el hierro o el oro. ¿No? Yo creo que el hierro es lo más importante. Para el hierro o el oro para tener poder. Pero para reforzar el poder del hierro necesita el poder del dinero, el poder monetario y necesita el poder de las ideas. Si debilitamos el poder de las ideas y el del dinero, el poder sufrirá bastante. ¿No? Después, debilitar el poder, yo creo que la forma más eficaz es defender el... el derecho de secesión. Si defiende el derecho de secesión y profundiza en él, de territorios o de personas, si se quiere, o de grupos, o que sea así, eso acaba con el Estado. También, como decía Mises, todo acto que se lleva por fuera del control del gobierno fortalece el mercado y debilita al Estado. Álvaro, quería añadir algo. Pues yo creo que deberíamos, para hacer esto precisamente, tenemos el problema de que, claro, como el Estado es capaz de expropiar todas las riquezas de sus ciudadanos, también es capaz de utilizarla para comprar prebendas, ¿no? Y para parecer como el que crea el orden social, como el que nos regala la sanidad y la educación y todo ese tipo de cosas como si apareciesen de la nada, Como si no hubiese tenido que quitar previamente poder adquisitivo al resto de los ciudadanos, ¿no? Claro, aquí la cuestión es que tenemos que hacer una tarea enorme porque con el Estado quitándonos dinero por un lado y poder adquisitivo por un lado, tenemos también que llevar la iniciativa para reconstruir los órdenes intermedios porque al final el Estado no hace otra cosa que absorber todos los órdenes intermedios. Cualquier forma de vida política en el sentido de espontánea en el orden social la absorbe completamente el Estado. Cualquier relación, cualquier orden, cualquier cosa la absorbe completamente el Estado y deja el Estado y el individuo. Si queremos realmente plantear una alternativa y que efectivamente que en caso de que el Estado entre en crisis pues no aplaste a los individuos pues hay que reconstruir todos esos órdenes intermedios y hay que llevar la iniciativa asumiendo el coste adicional de empezar a trabajar pues en órdenes sociales, en absorber cada vez más competencias y en ir reconstruyendo todos esos órdenes intermedios, ¿no? Asociaciones, grupos, comunidades y demás, ¿no? Y yo creo que eso es una tarea que hay que hacer y que hay que asumir un coste doble o sea, porque hay que hacerlo a pesar de que ya tienes que contar con el sostener el Estado mismo. Profesor, quería añadir algo. Un matizo a lo que dice don Álvaro y que es muy correcto, muy correcto. El emperador, creo que era el emperador Tiberius y no era el emperador romano, decía que temía cualquier organización humana que no controlara el Estado, incluso, por ejemplo, un grupo de bomberos, porque cualquier organización humana podía servir teóricamente para plantarle cara al Estado. De hecho, el proceso de creación de Estado consiste en eliminar todos los grupos que puedan hacer de frente al Estado. Primero empezó por las aristocracias y sustituyó al juez natural, que era el señor, por jueces del Estado y llevó a los nobles a las cortes, a la corte, a la corte de las grandes ciudades, en Versalles o en Madrid o así, eliminó a los nobles y los llevó allí. Eliminó a las iglesias, porque las iglesias, sobre todo las iglesias independientes, como son las católicas, o pueden ser otras, tanto hay un orden moral que puede entrar en conflicto con el Estado. La iglesia puede decirle no mate usted, y el Estado dice pues tiene usted que matar al enemigo, puede entrar en conflicto. Pero después ataca, por ejemplo, a la familia, primero al clan, al clan en sentido amplio, y después a la familia normal, ¿por qué? Porque la gente aún tiene más lealtad a su familia que al Estado, en el sentido de que es difícil, por ejemplo, que un padre denuncie a su hijo si no pague el IVA. ¿No? No, aún es difícil, pero claro, eso es un problema que tienes algo que se te resiste, ¿no? O que tienes más lealtad a tu familia que al político, y por eso, el ataque, no sé si es deliberado o sistemático, pero desde luego, la lógica de los Estados es lentamente pues eliminar todas las formas. Familiares le panqué en cara al Estado. Ah, pero la secretaria del Estado el otro día está adelantando o no ahora, pues aquí a 20 años. El fin, de la familia natural. Yo quiero añadir una pequeña anécdota del siglo XI para ver esta contraposición entre la potestad y la autoridad, ¿no? Y para ver cómo realmente la Iglesia era un contrapoder real frente al poder político. En la creía de las investiduras, Enrique IV, que quería deponer al Papa, bueno, lo llevó a cabo, ¿no? El Papa les comulgó y todos los príncipes alemanes se sublevaron contra el emperador del Sacro Imperio Germánico. O sea, o iban a sublevarse, ¿no? Entonces, Enrique IV tuvo que ir a pedir perdón y permanecer tres días en la nieve descalzo para que le readmitiesen el seno de la Iglesia y que no se le sublevasen los príncipes, ¿no? Esto para que veamos cómo se pueden construir contrapoderes reales si trabajamos en el papel de la autoridad frente a la potestad del Estado. Es que nuestra cultura tuvo un privilegio que no tuvo casi ninguna otra cultura en el mundo. El tener un poder eclesial, un poder religioso autónomo del poder político. Eso favoreció la descentralización política, sobre todo porque la Iglesia no quería que hubiera una unificación imperial europea. Entonces, a través de mecanismos como los que apunta el señor Di María con la amenaza de descomuniones o así, evitaba que se concentrara el poder en un solo poder y eso ayudó a la fragmentación política y ayudó a las libertades porque no existía un poder claro, ¿no? Y eso fue una cosa que casi ningún otro sitio en el mundo tuvo. Normalmente, todos los Estados tenían una Iglesia o un cuerpo religioso subordinado al poder político. Había otra pregunta por aquí y dejo caer que si nadie pregunta cómo se crea riqueza me voy a enfadar. Hola. Muy interesante la ponencia. Quería preguntar viendo un poco la historia de Bitcoin y la tecnología que tiene con la que se ha construido y demás, ¿cuál sería desde el punto de vista de Álvaro o de Bastos la batalla más grande? ¿Si ideológica por la construcción social que tienen hoy en día los Estados o la tecnológica? Porque la tecnológica se ha nombrado una palabra que es blockchain y creo que en el mundo de Bitcoin el que ha estudiado un poco el tema se ha dado cuenta de que blockchain no tiene ningún tipo de capacidad digamos de fuerza pero la invención de Bitcoin como solución completa sí. Entonces, la tecnológica veo a los Estados en ese aspecto bastante débiles y como Álvaro ha notado antes el 99% de los ataques ciberespaciales no se atajan. Entonces, en este aspecto son lentos pero al mismo tiempo tienen una capacidad muy grande a nivel ideológico de hacer que la gente crea la corriente que ellos imponen. Entonces, ¿cuál de las dos si la tecnológica o la ideológica tiene más sentido en las próximas décadas para digamos que esto de Bitcoin siga creciendo como lo ha hecho hasta el momento? Empiezo yo. Empiece, empiece. No, no, pregunto porque no estaban callados por eso digo no sé si me corresponde a mí o le corresponde a la señora María. Yo creo que es la ideológica por un motivo. Primero porque la ideología muchos de estos avances tecnológicos como el blockchain o por ejemplo como el internet cerrado ¿no? Son origen de son fruto de ideología en su momento el camarada Albor quería hacer el internet abierto para el Estado quiero decir que el Estado pudiese entrar cuando quisiera en nuestras cuentas leer nuestros correos si no puede ya pero bueno que históricamente pudiera hacerlo de forma legal entrar nuestros correos en nuestras cuentas bancarias que pudiéramos leer todo lo que teníamos en internet fueron los teóricos de la ¿cómo se llama? del cripto ¿no? de la criptografía los que impidieron esto pero cuidado los teóricos cripto lo cuento muy bien como se llama Levi eran todos de ideología libertaria ¿no? ¿por qué digo esto? porque históricamente muchos avances para la libertad o que podían tener potencial libertario al no verse al verse solo como tecnologías y no como potencial no desarrolló su potencial libertario fueron apropiadas por el Estado por ejemplo la imprenta en su momento tuvo un potencial libertario enorme pero rápidamente fue apropiada por el Estado a través de censores a través de imprentas públicas o usándola por ejemplo para establecer manuales de lectura obligatoria en las escuelas es decir se usó la imprenta contra todo lo que se quería evitar precisamente el Internet le pasa lo mismo Internet tecnología más libertaria que el propio Internet no puede haber pero rápidamente se le está dando la vuelta está siendo transformada en países como China en instrumentos de control instrumentos de control las tenemos nunca vistos en la vida simplemente porque el Internet ahora nos puede controlar leer todo y censurar todo lo que hacemos es decir si no hay un potencial igual que el blockchain el blockchain es fruto de una ideología libertaria igual que el bitcoin si no se aprovechan puede dársele la vuelta eso es lo que temo yo los Estados para eso son los gobiernos de los Estados son generalmente muy capaces y son capaces de darle la vuelta a todos bueno apunte ¿alguna pregunta más por ahí? gracias Manuel yo quería hacer una pregunta sobre lo de la capacidad recaudatoria lo que comentaba el profesor Bastos cuando dice que se podría recaudar con bitcoin igualmente es porque te podrían por ejemplo embargar la casa aunque no puedan con tus bitcoin pueden embargarte o tu coche o algo así no sé si se refería a eso o impuesto al consumo a ver en muchos países que no tienen recaudación fiscal que no tienen capacidad de recaudación fiscal porque la gente es muy laxa o no quiere pagar impuestos a la renta o tiene fama de defraudadores los impuestos se concentran en los impuestos al consumo por ejemplo en la gasolina o en el gasoil principalmente porque ahí es más difícil escapar y es más difícil controlar pues se fijan en muchos países del mundo la gasolina está mucho más cara que España no es porque esté más cara les cobran más impuestos porque es así donde recaudan a lo mejor no recaudan tanto por renta pero recaudan por medio de este estilo o impuestos a la comida por ejemplo o impuestos al consumo de hecho por ejemplo en tiempos de Franco no había impuestos a la renta pero el Estado funcionaba ¿cómo funcionaba? con impuestos a la seguridad social por ejemplo que básicamente es un impuesto también lo que llaman seguridad social o impuestos al consumo o al patrimonio y eso se puede recaudar en pico perfectamente Bueno, muchas gracias que conste que me voy un poco defraudado con que nadie haya preguntado cómo se crea riqueza en una sociedad pero bueno Profesor Bastos muchas gracias por estar aquí y también muchas gracias a Álvaro de María Muchas gracias y la venta Muchas gracias hasta la próxima entonces hasta la próxima profesor muchas gracias hasta la próxima muchas gracias gracias Gracias.